Las opiniones ciudadanas están repartidas entre quienes cuestionan y destacan las gestiones de los gobernantes municipal y departamental. En el caso del alcalde de Bucaramanga le ha faltado más complemento ir a los barrios, a las comunas, porque tienen muy abandonados aparte de las obras, muchas obras abandonadas. Con la policía tienen que hacer caso a los barrios, mirar las problemáticas de cada barrio, la inseguridad se incrementó al 100%, queremos que el alcalde sea uno de los mejores porque es la representación de Bucaramanga y el gobernador lo mismo. Los jefes de las administraciones seccionales y municipal de Bucaramanga han adelantado un trabajo que genera críticas, pero también elogios de las comunidades. Él está haciendo obras con parque, pero con la seguridad no, sí tiene, mire eso, la 15, que ya no hay alumbrado público. Yo lo destaco mucho a él porque él ha sido una persona muy caritativa con la comunidad, ha dado sillas de ruedas, ha colaborado con cualquier ayuda que necesite un líder. Él llega y nunca dice no, siempre le colabora, así sea con poquito o como sea, pero él siempre ha estado en las buenas y en las malas con el pueblo santandereano. Lo cierto es que comienza un año electoral en el caso de las administraciones que se encaminan hacia la recta final de los mandatos constitucionales y la hora de los balaces definitivos de la gestión será en las postrimerías de 2023. Gracias. 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 Gracias.